8 de la mañana, 26 minutos, así es, información de último momento, mucha atención porque se ha producido un incendio de grandes proporciones y esto en jurisdicción de Misco, imágenes que usted va a ver ahora en pantalla desde la colonia Belén, donde se ha originado este conato de incendio, como indicamos, de grandes proporciones afectando justamente en este sector de la colonia Belén, en jurisdicción de Misco. Mucha atención a lo que ha sucedido en este lugar porque los bomberos municipales ya se encuentran socorriendo justamente las llamas y ya van también las motobombas hacia el lugar. Observe nada más el video, son varias estructuras metálicas que están ardiendo prácticamente en llamas, esto en un sector de Misco, en un sector de la colonia Belén. Esto sucedió en un taller, se habla de un cortocircuito, todavía se especula de las causas que habrían provocado este fuerte incendio, como observamos en pantalla. Esto sucede en este momento en la zona 7 del municipio de Misco, específicamente en la colonia Belén. Así que los bomberos municipales desde muy temprano se acercaron al lugar para poder sofocar este incendio que se ha registrado desde hace algunos minutos y como podemos observar en las imágenes que tenemos en pantalla, es de grandes proporciones. Por favor a las personas también por allá, muy cerca en la colonia Belén, en la zona 7 de Misco, tomar sus precauciones y también dejar lo más expedita la vía, lo más libre para el paso de los cuerpos de socorro que van rumbo a este lugar para socorrer las llamas. Observe nada más las dimensiones de este incendio que se produjo dentro de un taller de estructuras metálicas allá en la colonia Belén, en la zona 7 de Misco. Estaremos ampliando esta información y también esta información en desarrollo, llevándoles todo lo que está sucediendo desde la colonia Belén, donde se ha producido desde hace algunos minutos este incendio de grandes proporciones que además llama la atención porque puede afectar también algunas viviendas que se encuentran muy cerca a este taller. Por eso también el riesgo de que el incendio se siga propagando. Estaremos atentos también porque como indicamos los bomberos municipales ya se encuentran en el lugar y sabemos que los cuerpos de socorro también van justamente hacia este punto para poder socorrer estas llamas. Recordemos entonces, colonia Belén, zona 7 de Misco, se presenta este fuerte incendio. Estaremos al tanto de lo que sucede en este lugar.